Por supuesto, el general y su comitiva de esgrima y ecuestre fueron con todos los costos cubiertos por el pueblo de México, y para que no se cansaran mucho sus delicadas pezuñas, perdón, sus pies lo hicieron en avión. Sobra decir que la comitiva deportiva favorita del general no aportó ninguna medalla al país, pero eso sí, muchos bonitos recuerdos para quienes se pasearon con el dinero de todos. Mientras tanto, Paco comenzó su participación contra todo pronóstico, sin entrenamiento profesional, sin presupuesto, sin el apoyo de su propio gobierno. No obstante, el alto desempeño de Paco fue indiscutible, imponiéndose rápidamente como líder en el cuadrilátero a quien lo enfrentara, abriéndose paso entre todos los participantes olímpicos, derrotando fácilmente a boxeadores más experimentados de países como Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Todos caían ante sus guantes, lo que lo llevó a colocarse como favorito para la pelea final en la disputa del oro. Mientras tanto, todo México está apasmado.